¿Estás listo? No les voy a fallar y acá estamos nuevamente En el video del día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que implica esta nueva misión que tendremos en el parche 3.12.1 Hablamos de la misión de Xenothrit, así que muy atentos al video Así que sin más demora vamos a empezar con el video de hoy ¿Te lo vas a perder? Dale, quédate, vamos! A mediados de diciembre del año 2020 nos llegaría una misión en la que todos o muchos de los jugadores que forman parte de una instancia en Star Citizen tomarían partido de ella Nos referimos a la misión de Xenothrit y con ella llegaría también una nueva estación espacial, la imponente Javelin y nuevos tipos de cargas para transportar Claro que por aquel entonces las cosas no salieron como debían salir, sobre todo por temas de rendimiento entre otros, por supuesto Pero ya con el parche 3.12.1 en fase de prueba, o sea PTU Esta misión y todo lo que ella conlleva se encuentran en pleno funcionamiento y con un rendimiento podríamos decir decente El cual también se obtiene, vale la pena decirlo, con la quita de Delamar Si, ese planetoide que veníamos disfrutando desde el parche 3.0 y que pertenece al sistema Nyx Este sitio de revolucionarios con los que el imperio aún tiene que seguir lidiando casi de forma permanente Bueno, tenemos un video en el canal de Nyx, así que te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo mires si querés, pero sigamos adelante Hablamos de una nueva estación, esta se llama INS Jericho, si seguramente ya la viste, ya la sentiste nombrar Y tiene un largo que supera holgadamente los 2 kilómetros, si una verdadera bestialidad En ella encontramos muchas plataformas de aterrizaje y esta estación es de gran importancia para el imperio y se encuentra fuertemente armada Cuenta con una torre de control o puente de mando propio, radares y una cantidad increíble de torretas para su defensa y la de aquellos que se encuentren a bordo Hablamos de 4 cañones de tamaño 10 que se encuentran emplazados en el centro de la estructura Y otros 8 cañones del mismo tamaño que se encuentran distribuidos a lo largo de la misma Además de esto, también cuenta con los tradicionales repetidores láser de tamaño 4 En fin, una verdadera fortaleza Cuando decimos que tiene muchas plataformas de aterrizaje, bueno, estas poseen diferentes tamaños Por lo que podría aterrizar allí un pequeño Avenger Titan, como así también una imponente Carrack, quizás Pero no solo están las pistas que vemos a simple vista en la parte superior Sino que esta estación cuenta con múltiples hangares en la parte inferior y lateral Y obviamente, además de pistas y hangares, tiene un lugar para amarrar allí grandes naves Que por su tamaño no caberían en los hangares o pistas tradicionales Además también posee lugar para abastecer con diferentes suministros a las naves que se encuentran allí Y para ello cuenta con pantallas o terminales en las que podremos realizar diferentes operaciones Hoy la encontramos en un punto en particular dentro del verso Pero quizás el día de mañana, por qué no, se transforme en una estación móvil Si todo esto fuera poco, vamos a encontrar allí amarrada una Javelin Esta nave del tipo Destructor, perteneciente al Imperio Que puede llevar en su interior hasta un total de 80 tripulantes Y cuenta con una extensión de casi medio kilómetro de largo Bueno, en todo este entorno es donde se va a llevar a cabo la misión de Xenothrit Ahora, rápidamente, ¿qué es esta misión? Vamos a resumirlo lo más posible Como te conté en el principio del video En esta misión participarán todos o casi todos los jugadores que integran la instancia de juego Podremos aceptar la misión en el Movilas Más precisamente en el apartado de misiones prioritarias De momento, y según lo probado en la PTU Que si estás viendo este video y no sabes qué es PTU Te cuento que es el ambiente de testeo que posee Star Citizen Antes de que cada parche salga a su estado live Ahora bien, como te estaba contando De acuerdo a lo que probamos en la PTU Todos pueden tomar esta misión Pero quizás para cuando se encuentre en live Entrarán en juego allí las reputaciones y el sistema de criminalidad Con el cual quizás no puedas tomar esta misión O por el contrario, tengas que realizar una contramisión Como ya ha sucedido en otras misiones a la fecha Donde una misión tiene al jugador que la va a realizar Y por su contra tiene otro jugador que debe impedir que aquel jugador la complete En primer término deberás ir obviamente hasta la estación Jericho Y una vez allí tendrás que ir hasta una Starfighter accidentada Para recoger diferentes cargas que han quedado a la deriva Tras haber explotado esa imponente nave de la constructora Mix Pero claro, que no será tan fácil como llegar Recoger cajas e irte Además de esto vas a tener que lidiar con varios piratas Que querrán impedir que completes la misión Hay varias Starfighter que han sido atacadas por piratas Quedando despedazadas en esta nebulosa Y con la carga en su interior Para entrar en cada una de ellas no siempre será igual Deberemos buscar una manera diferente de hacerlo Si tenemos la suerte de llegar a su interior Luego de sortear la oleada de naves piratas Encontrar el acceso correcto Bueno, deberemos tener cuidado e ir armados Ya que allí también habrá piratas listos para hacernos pasar un mal momento Ahora bien, una vez que hayamos sorteado todos los obstáculos Y hayamos logrado llegar a la carga Tendremos tres tipos de cargas nuevas que se suman a las ya conocidas Estas son el Prolanide, el Acryliplex y el Dilutermex Si, mirá que había nombres para ponerle En el caso del primero, o sea el Prolanide Es un compuesto químico muy volátil El cual debe tener una cierta carga electrónica de forma permanente La segunda carga es el Acryliplex Sumamente explosivo Es utilizado como carga explosiva para diferentes situaciones Es un material con el que deberemos tener mucho cuidado Al momento de transportarlo Ya que cualquier movimiento brusco o impacto Podría hacerlo detonar Y ello conllevaría, bueno, ya sabes Despedirnos de nuestra nave Por último tenemos el Dilutermex Esta carga la tendremos que transportar Evitando los saltos cuánticos Ya que cuando realizamos el mismo Pasará a tomar un estado muy inestable Ahora seguro te preguntas Pero, ¿y entonces si no puedo hacer el salto cuántico? Bueno, tranquilo Vas a poder llevar esta carga en diferentes contenedores Que lo que van a hacer Es que este material se vuelva más estable Durante dichos saltos Ahora bien Algo que hemos visto probando la misión Con un caza Más precisamente un vanguard Como así también una freelancer Para poder trasladar carga Es que las diferentes oleadas y piratas Que van apareciendo en las Starfire siniestradas Toman como objetivo principal A naves de carga En este caso nos ha pasado con la freelancer Max En lugar de hacerlo con los cazas Y bueno Digamos que es algo lógico Y muy interesante realmente No creo que haya sido casualidad simplemente Ahora bien Cuando todos los jugadores Que hayan aceptado la misión Hayan recogido y entregado la carga suficiente Luego de haber lidiado con las oleadas de piratas Que te mencionamos anteriormente Va a llegar el momento de enfrentar A una gran cantidad de naves Pertenecientes a los fervientes adeptos de Xenothred Y allí es donde entrará en juego Junto a nosotros la Javelin Y todo su poderío Pero ojo Tenés que tener cuidado Porque aún así Van a intentar atacarla Y causarle el suficiente daño Para que nuestra misión Se dé como fallida Todo esto digamos que es una manera Muy resumida de contarte Cómo es y en qué consiste la misión Pero realmente ¿Vale la pena llevarla a cabo? ¿La ganancia que otorga Es tan buena como para participar? ¿Y si todos los jugadores No se unieran Y solo lo harían unos pocos? ¿Cómo vamos a enfrentar A esa gran flota Sobre el final de la misión? ¿Es lo suficientemente dinámica como parece? ¿O se torna lenta Al punto tal de dejarla en la mitad Y seguir haciendo minería Comerciando Otras misiones? Bueno Realmente creo que hay diferentes puntos Y aspectos A mejorar en esta mega misión Y quizás sea una misión Que nos llame la atención De muchos A lo largo del tiempo Porque ya sabés Al principio Todos intentamos Explorar las nuevas características Pero con el tiempo Las vamos dejando ahí En el baúl de los recuerdos A la espera de otras nuevas O mejores Otro aspecto interesante Es que esta misión Podría darle cierto juego A los clanes U organizaciones Por la cantidad de jugadores Que requiere la misma Pero nos preguntamos ¿Y cuántas veces Un mismo clan Haría dicha misión? ¿Y luego de hacerla qué? Allí entra en juego El dinamismo Que debería tener Star Citizen En un futuro No tan lejano Otro detalle Que no podemos dejar Pasar por alto Es el rendimiento Algo pobre Que viene mostrando Este PTU O más precisamente La misión en sí Ya que al acercarse A la zona de nebulosas Y encontrarse Con otras naves Los FPS Han caído De una manera Realmente Estrepitosa Sin dudas Son muchas incógnitas Que irá despejando El tiempo Pero lo cierto Es que todo este contenido Va acrecentando La jugabilidad En Star Citizen Y los jugadores Lo agradecen Sin lugar a dudas Bueno Hasta acá El video del día de hoy Esperamos que te haya servido Gustavo Y sobre todo Informado Ya sabes Que es lo importante De cada video Que hacemos Que compartimos con vos De esto llamado Star Citizen Que te deje algo De información Y bueno A la vez También nos informamos Nosotros Así que ya sabes Si te ha servido Puedes dejarnos Su like Compartir nuestro contenido Y si no estás Suscripto O suscripta ¿Qué estás esperando? Suscribite ya Bueno Nos vamos yendo Como siempre Deseándoles Una muy buena Y gran vida A todos Y ya saben Si salen al verso Vuelen seguros Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil